Así he conseguido un nuevo Pokémon Bueno, como pueden ver, tengo varias licencias temporales Tranqui, para hacer algunas guías que a lo mejor queramos hacer Y nada, chicos, vamos aquí, Pokémon temporales Y vamos a preparar la build De Gudra, venga, va ¿Vamos a males? No, ya, gente ¡Ojetos! Que vamos a llevar con Gudra, van a ser lo siguiente, esta mierda, ¿no? Ahora se van los objetos que más se están usando A ver, yo veo aquí estas, que lo estamos usando con cositas raras Bien Primero, podemos llevar una barri barriel O barri auxiliar Para Gudra, para poner el escudo Cuchara así Y cinta Focus Y en vez de llevar la barri barriel, te llevas una galleta Y unas gafas de anotación Y sería mejor y más factible O sea, te llevas gafas Te llevas barri barriel O cuchara pulida Y te llevas galleta Esto es para un Gudra más atacante Un Gudra más asesino Un Gudra más... Más chill Así sería una de las builds que voy a probar ahora Cuchara de anotación Cuchara pulida Y galleta ¿Para qué? Para llevar un Gudra más atacante Los movimientos que vamos a llevar de Gudra Van a ser los siguientes Vamos a llevar agua lodosa Y vamos a llevar látigo Así que vamos a probar eso Bomba ácida y otras cositas Pues, meh, no están A ver, no es que no Sino que, bueno Son cositas, wey Son cositas Así que, tranqui Bien, por el momento entonces Vamos a hacer solamente eso Y vamos aquí Vamos a poner Eh, voy a compartir acá en El mi otro Whatsapp Que ya estamos en vivo Ya estamos en vivo Chicos Ahí, por eso ahí Y enviamos ahí Yey Ahí está, justo ahora Ahí está Ya estamos en vivo Ya estamos en vivo chicos Y nada Eh, bien Lo siguiente que vamos A probar Eh, pues nada Vamos a hacer las medallas Las medallas que voy a usar Con el Gudra Bueno, con la Gudra Van a ser las de Atacante especial Las que llevo con el Slowron Las que llevo con el Slowron Son las de Sonrisa, creo Efectivamente Son las de Sonrisas Que eran estas más que nada Las de Espion Y las de Y las de Hengar Eh, que es lo que he cambiado acá Eh, cambié Como pueden ver Me salió un Un Polygon 2 Y un Polygon Así que son Atacante especial Atacante especial Más blancas Entonces nos da vida Y cosas así Hemos sacado un par de cositas Que estaban por ahí Y pusimos la velocidad de desplazamiento Que sería La del La de Svicharro La de Svicharro A ver, podemos poner Otras más de De vida Sí, podemos poner Y sacar unas Para poner más vida Y Y más defensa Pero Por el momento Tranqui No vamos a llevarlo así No vamos a llevarlo tan defensivo O sea, es defensivo Pero lo vamos a llevar con Con 90 de De vida A que podemos hacerle más vida Y ataque especial Que lleva 12 de ataque especial Por el Vinosaur de Oro Y bueno Vamos para allá Vamos a probar A nuestro Gudra Tranque Tranque Así que eso sí Eh, va a haber mucho Tráfico de Gudra De seguro Así que Pues bien Vamos a probar Que tal va En clasificatoria No podemos Porque Es un poco comprestado Así que vas a tener que ser Normales Así que bueno Vamos a probar aquí La La guía Y cosita Lo que sí Objeto de equipamiento Poción Eh Vamos aquí Y empezamos la La carrera Por decirlo así Ya todo va parado Eh Acuérdense Gafas Galletas Y gafas Y cuchara pulida Yo lo llevo así Yo lo llevo así Para un poco más De De punch De más golpes Así que Vamos bien 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 Vamos ahí Estamos todos Vamos a probar la Gudra Eh Vamos a probar Creo que muchos van a estar probándolo Así que Espero agarrarlo De lleno Venga La Gudra Y todo Vamos con la Gudra Muy bien Cuchara pulida Eh Llevamos todo Va ahí Y Va arriba Vamos ahí con el Con el Chabarrazo Y le ponemos la de sonrisa Señores Venga va sonrisas Venga sonrisas Ya saben Eh Cuchara Y Cositas Cositas Así que Vamos para allá Ya tenemos todo Cuchara Poción Todo para curarnos Y para pegar Así que Vamos para allá Tenemos un 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 chance Y medio raro Tenemos un chance Y medio rarísimo Y un Hengar Que no sé Que carajo Que carajo es Pero bueno Bien Gudra Gudra Venga Vamos a ver Como Como sale la primera partida Primera partida Con la Con la Vir de prueba Porque sé que a veces Salen muchos random Así que Vamos a tener que Esperar un Que Dios los ilumines Que Dios nos ponga El amor Ahí arriba Pero vamos ahí Vamos a probar A Gudra ¿Qué carajo Falta? A nadie Va Eh Venga va Vamos allá Vamos 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 Ok Le vamos a dejar eso Para que Farme Por el hecho De que yo Tengo las Yo tengo las Las gafas Entonces Quiero irme rápido Vamos a ir Eh Tip Tienes que irte Por los yujitos Ven ahí Ven ahí Ven ahí Buena Buena Vamos 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 No Me mató La hija De puta O sea No entiendo Por qué Carajo Se fue Con Blizzy No entiendo Por qué Se fue Con Blizzy Pero Pero bueno Será su opinión De cómo Carajo Jugar Con Un Blizzy En En Tema De 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 Jugar Así que Bueno Ya que No Yo no Puedo No puedo Decir Nada O sea Él es Él es un curador Que está Haciendo papel De De rol De tanque O de O de Alguna Peloto Es así Tengo que Arrascar Acá Es que no Tienes Ataque No tienes Ataque No tienes Y cura Y cura Y cura Menos Que Ya cabrón Ya cabrón Ya cabrón No jodas O sea Lleva una sola Puta cuchara Puesta Y el Sobran Y sube O sea No entiendo Esa puta mierda De ser un Puto Pokémon De mierda Que no No hace una Bosta Por su vida Y el Blizzy Del orto Que está Ahí Jodiendo Nada más A ver Uno necesita Compañerismo Pero tampoco Para irse A la Bosta Hay que Notar Rápido Va Venga Venga No Jodas Huevón No Cabrón No Cabrón No Cabrón No Me Cago En tu Madre Con la Puta Emocion De momento Me puse Rayo No Hay que Ver Bueno Vamos A usar La La Bill Rayo Y Látigo A ver Que tal Puta Va Literal Bueno Me Quejo Y al Fin Al Ahí Pero Pégale Cabrón Pégale Cabrón Pégale Puta El Pikachu De mierda Oye Boludo Ya Cabrón Tanto Va a ser El ceseo El puto Tanto Va a ser El ceseo El cuador Ahí va Ahí va Puta Madre Me cago En todo Me cago En todo Pero caigan Pero caigan Ayudar Hijos de puta Caigan Ayudar Ya Vete A la Mierda Chabón Si Es un Blizzy Del orto Ahí Jodiendo Conmigo Boludo Le he regalado Experiencia A cagarse A todos Boludo Le he regalado Experiencia A cagarse A todos Boludo Porque Porque Los otros Están Haciendo Cualquier Mierda Menos Mirá Ahora Si Van Ahora Si Suben Todos A A proteger A cuidar Y toda La mierda Boludo Ahora si Todos Ahora si Todos hacen El papel De Uy Vamos a Proteger Cuando en realidad Tenían que Proteger Cuando Tenían que Subir La Tinfar Ayudar Acá Arriba Hacer Todas Las Cosas Pero Bueno Va Lista Está Puta Que te parió Pikachu De Mierda Pero Vete a curar Los demás Boludo No me curas A mí Si yo Me puedo Curar Solo No cabrón No cabrón No Ya cabrón Que Pikachu De mierda Boludo Eh Pikachu Va ahí A tope Boludo Sabes lo que Hay que hacer También Cuando ya ves Que toda Esta mierda Va ahí Para que Se estaba Farmeando También Boludo O sea Tengo que Farmear Tengo que Meter algún Punto De mierda Boludo Y no Cuidado Está el Pikachu Protegiendo Ahí Viene 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 Bien 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 Se hizo la Team Far De arriba Al otro Puto No 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 Necesito Necesito Meter puntos Boludo Ok Voy para arriba Hay que ir a cuidar Muy bien Llevamos la agua Llevamos todo Así que Entramos ahí A topo Te vamos ahí Te vamos ahí Te vamos ahí Mete 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 Puntos Mete Puntos A la puta Madre Mete Puntos A la puta Madre Que Blizzy De mierda Que me toca Boludo No Mete Puntos No No Hace Una Verga Boludo Te voy a matar El puto El chifo Culeado Que está Rezarpadísimo En mierda Listo Pedazo de puto Listo 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 Vamos 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 Hay que correr Hay que correr Hay que correr Hay que correr Hay que matar El puto Pikachu Hay que matar El puto Pikachu Mal Me cago En tu madre Es distracción Es distracción Ven 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 Deja que se vaya Deja que se vaya Mátalo 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 Dale Cabrón No Cabrón No Cabrón Si estaba a punto De morir El puto Pokémon De mierda Ese Dale Perro De mierda Ya Llegamos Tarde Llegamos Tarde Llegamos Tarde Llegamos Tarde Llegamos Tarde Por el Pikachu De mierda Ese Chabón Pero Cuidado Ya cabrón Ya cabrón Ven con el Pikachu A la bosta Me hubiera venido Un Pikachu Conmigo A ver si me jodó Ya perro Ya Pero Ves eso Lo que pasa Es que nada Estaba farmeando Y se la pasaban Mejor abajo 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 Todo abajo Lo que Que perro Bueno Bueno Primera prueba Debil Fracasada Fracasada Pero malo No Paso Una Verga Metí Metí dos puntos De De Blizzing Y puntos Metimos